¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Corran, corran! ¡Huye! Víctor, ¿qué fue lo que pasó con Bob Dylan? Precisamente, los diferentes portales se han hecho eco de esta noticia que sale y se publica en el día de hoy. Muy grave, muy grave. Una acusación contra ese astro de la música, Bob Dylan, del cual incluso, por ahí anda una película biográfica, en base a todo su legado y lo, bueno, lo influenciador que ha sido para más de una generación de músicos en el rock. Pero ahora, con esta acusación que se une a las acusaciones precisamente que están de moda en estos tiempos, y es que, según una chica, que en aquel entonces, en 1965, tenía 12 años, ha sido depositada una acusación muy grave. En la Suprema Corte. En la Suprema Corte de Nueva York. Es que es en el único sitio donde la puede depositar. Ahí está. ¿Por qué? Porque ella no puede ir a la Fiscalía porque le van a decir, pero venga acá, hermana, eso fue hace más de 40, hace 50 años. O sea, que el único sitio que ella puede depositar esa querella es en la Suprema porque hay un espacio que no tiene tampoco mucho tiempo, creo que son como algunos 10 años, que se creó para denuncias de este tipo. Sí. Que aparentemente no es que no prescriben, sino que hay como un espacio para introducir estas demandas de estos delitos tan graves. Así es. Bueno, ella que se ha hecho, no se publica el nombre, claro, porque en este tipo de casos se protege la identidad del quien acusa. Y en este caso es una señora ya de 68 años. Y ella se hace llamar Jay-Z. Dice que en un periodo de unas seis semanas hicieron una conexión emocional, tanto él, como ella, como Bob Dylan, entre abril y mayo de 1965, cuando ella tenía tan solo 12 años. Ahora bien, los abogados, que son abogados de renombre, están hablando y acusando de que Bob Dylan la sedujo a fuerza de sustancias que le proveyó drogas y alcohol en aquel momento y abusó de ella. Entonces, ¿qué decirles? O sea, el hecho de que hay que ver por qué esta señora entonces cayó tanto tiempo esto o si ella ya antes había hecho intentos de esta acusación y no tuvo éxito, porque es muy bueno ahora venir y acusar ya incluso luego de que Bob Dylan tiene un patrimonio millonario. ¡Uf! Y aparte de eso, lo más reciente que hizo Bob Dylan fue que vendió su catálogo musical. Y ahí tú puedes ya... Yo lo que veo... Lo más grave de todo esto, Víctor, Rafael y toda nuestra audiencia es ¿Cómo usted puede demostrar, en el caso de ella, o cómo usted puede defenderse, en el caso de él, de algo que ocurrió hace 50 años? Hace 50 años. Hace 55 años. Precisamente. Bueno, eso va a estar bien complicado. Bien complicado. Bob Dylan, de 80 años de edad, estamos hablando... A ver... Y tiene un patrimonio de 350 millones de dólares. Sí. Pero es lo que te digo. ¿Cómo tú...? Es decir, tú le pregunto a una persona, ¿qué usted estaba haciendo el 10 de mayo de hace 50 años? 56 años exactamente al día de hoy. Sí, 56 años. 56 años. Es decir, lo decimos, Ravelo, porque probablemente no se acuerden de muchas cosas. Pero es lo que te estoy diciendo, que como tú demuestras... Bueno, yo no lo estoy poniendo en duda, ¿eh? No, ni lo estás aseverando tampoco. Yo no lo estoy poniendo en duda porque de repente una persona, y ella establece, o se establece en el documento que se depositó, de que esto ha sido algo que la ha venido atormentando durante toda su vida, que ella no ha podido hacer su vida de manera normal. Óyeme, tiene que ser algo muy traumático, ¿no? Así es. Pero ¿cómo tú demuestras algo con 56 años de haber ocurrido? A menos que, como dice Víctor, no se haya en el momento hecho algún tipo de acusación y luego se haya caído o algo por el estilo. Algo que pueda demostrar, porque de lo contrario va a estar difícil y... Óyeme... Yo no te voy a decir algo. Uno no puede culpar a una persona que dure 10, 15, 20, 25, 30, hasta 56 años para denunciar algo. Porque son eventos muy traumáticos. Y estamos hablando de algo que le ocurrió a una niña de 12 años. Claro, así es. Uno no lo puede culpar. Pero de ahí a que tú puedas demostrarlo en un juicio, va a estar difícil. Va a estar difícil, pienso yo. A menos que ellos no tengan... A lo mejor los abogados le están recomendando, porque algo tendrán ellos para poder demostrarlo. Pero está complicado, ¿eh? 78 años de edad tiene la señora acusante, acusadora. 7, 8. ¿No serán 6, 8? No, porque si en el 65 ella tenía 12. 6, 8, perdón. 6, 8. Correcto. 6, 8. Sí, 68 años. Sí, 68 años, Ravelo. De edad. Sí. Así que nada, hay que darle seguimiento a esto. Esto ha salido, como bien dice Víctor, en todos los tabloides. Sí. Esta acusación a... A Bob Dylan, señores. Y lo peor de todo es lo siguiente, ¿verdad? Y que me excusen las feminitas, que de seguro le van a dar la razón a la que está acusando. Y hay dos opciones. La opción A es que sea cierto y él sea culpable. Pero está la opción B, que es que él, que no sea cierto y que él sea inocente. También. Pero si esto se ventila abiertamente en los medios, en un momento como el actual, donde el movimiento Me Too, todo lo que encuentra de ese tipo lo agarra y lo hace suyo, probablemente estamos hablando, Rafael, de una persona que va a pasar los últimos años de su vida con un estigma de algo que no necesariamente, ¿verdad? Porque nosotros no estábamos ahí cuando pasó, no necesariamente ocurrió o se pueda demostrar. Es decir, que yo siento que no hay manera de que Bob Dylan salga bien de este libro. Es cierto, son muchas cosas que están en juego allí. Hablamos de, no tan solo, de uno de los músicos más influenciadores, como decía, para varias generaciones, sino alguien que está ligado incluso al premio Nobel. Sí, claro, es que Bob Dylan es parte de la cultura pop norteamericana, es parte de la guerra, parte de muchas cosas, señores. Cuando se estaba hablando de los derechos civiles en los Estados Unidos, uno de los que estaba caminando ahí era Bob Dylan escribiendo poemas y canciones de protesta y todo esto. Ahí estaba Bob Dylan, era parte de todo esto. O sea, Bob Dylan es parte de la cultura norteamericana, o sea, es un símbolo, es una leyenda viviente de lo que significó la música en diferentes etapas, porque él la ha vivido todas. Rock, country, ha también yaceado, bossa nova. Música está de protesta. Música de protesta, ha hecho de todo Bob Dylan. Entonces, es un compositor de grandes canciones, es un poeta, es un poeta acabado. Es decir, cuando digo acabado, es un poeta de primera, de primera orden en sus libros, con sus poesías. O sea, es un individuo que ha trascendido en el tiempo y es una leyenda hablar de Bob Dylan. Claro, claro. Y hablar de Bob Dylan en aquel tiempo y de Joan Baez, que eran las voces revolucionarias en aquel momento. Pero claro. Y luego ya, y si hablamos de las canciones que han sido versionadas de Bob Dylan, son incontables las versiones que nos topamos. Influyente hasta en el tema de los videos. Cuando ustedes ven el video de Inexex, de su álbum Kick, que es este video donde Michael Hodgicks tiene las letras y las va tirando. Que ese video fue el video del año. Mayday 8. Mayday 8. Exactamente, que es la versión extendida donde él comienza las palabras a tirarlas. Señores, eso viene de un video de años que hizo Bob Dylan con una canción haciendo lo mismo. Y miren la influencia del video, que de verdad, muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, pero vamos a ver cómo transcurre ya las informaciones luego de este bombazo en el día de hoy. Y algo, ¿quién esperaba escuchar algo así de Bob Dylan? No, esa yo no me la esperaba. Mira, Víctor, y en otra información que compartir, sé que tienes cosas ahí, pero algo de que hemos hablado mucho en el programa, es que ya el papá de Britney tiró la toalla y dijo, no puedo más. Ya no voy a ser el tutor de esta loca. ¿Cómo? ¿Cómo? Renunció el papá de Britney a la tutoría de ella y de la fortuna. Oraremos todas las noches para que Britney pueda mantener ese dinerito que tiene, que su fortuna es calculada entre 65 y 75 millones de dólares, ¿no? Por ahí es que anda la fortuna de Britney. Bueno, una gran victoria para Britney y para muchos de sus seguidores que esperaban con ansias este anuncio. Bueno, yo tengo la información inside, inside, que ya Lacey Lohan y Paris Hilton la llamaron. ¿Qué? No, no, por favor, no. ¡Algo para la calle, le dijeron! Yo te voy a decir algo. Se juntan esas tres. Con un poco más de seriedad, ¿verdad? Porque lo de eso fue una broma. Yo no estaba seguro si el papá de Britney estaba peleando la custodia de su patrimonio. ¿Por el dinero o por evitar que ella cogiera los cuartos y los desfifarrara? Pero con esta decisión que él tomó, ahora yo estoy completamente seguro de que la decisión él la estaba tomando para que ella no coje su cuarto y los desfifarre. Porque él ha tomado la decisión que podía tomar un padre. Es decir, yo voy a discutir ahora con mi hija por el dinero de ella. Yo le he demostrado a varios tribunales, le he demostrado que esta muchacha no está bien de la cabeza. Y que cuando le entreguen su dinero, ese dinero va a durar menos que una cucaracha en un gallinero. ¡Ay, Dios mío! Pero yo no voy a ir a la justicia a discutir eso con ella. Yo podía ir antes cuando ella era más joven, pero ya yo no voy a discutir. Agarra tu cuarto y desfifárralo. Ya él tiró la toalla prácticamente. Además, recordemos que Britney venía con esa presión mediática desde hace mucho tiempo, pero ahora la había incrementado, incluso haciendo unos topless semanales en su cuenta de Instagram. Aparte de esto, dando declaraciones cada vez más constantes. Y aparte de eso también, lo que hablábamos precisamente aquí en el programa, de que el círculo de Britney, incluyendo su manager, tú ves que el manager que por varios años manejó su carrera, tiró también la toalla. Tiraron la toalla. Eso era como un preámbulo de que por ahí anda un tornillito medio suelto. Pero ojalá, ojalá que yo me equivoque y que nos equivoquemos y que Britney dé un buen manejo a ese patrimonio. Se dice que tiene un patrimonio de unos 70 millones de dólares. Pero no hay. Entonces, bueno, ojalá que le dé un buen manejo. Bueno, ella, ella, debo decirle que dentro de su generación, dentro de su generación, no hay ahora mismo ninguna artista pegada. ¿Dónde está Cristina Aguilera? No, lanzó un álbum. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero Cristina Aguilera debe tener una fortuna mucho más grande que la de ella. No, 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 pero yo te estoy hablando del punto de vista de que, ok, tengo mi fortuna, pero yo la voy a multiplicar ahora con mis actuaciones y con mis nuevas canciones. Está complicado. Sí. Está complicado por el hecho de que ya Britney, por la misma dinámica y por ella estar fuera tantos años de toda esta vorágine del entretenimiento, se le va a hacer muy difícil la pegada. Ahora, ¿dónde está Justin Timberlake actuando en película? Recogido, sí. Eso es lo que recogido y coleccionando porche. Eso es lo que está haciendo él. Sí, y además que Justin ha sido un artista sumamente inteligente que se ha mantenido haciendo música, pegando música, haciendo conciertos e incluso ya como productor ejecutivo de películas. Productor ejecutivo y al mismo tiempo también un negociante. En su momento compró MySpace cuando tenía todavía un poco de aliento esto y se ha mantenido en el mundo de los negocios. Pero estos artistas ya cumplieron su ciclo, señores, cumplieron su ciclo. Esa es la realidad. Así es. Quizá Britney pudiera tener algunas presentaciones fijas en Las Vegas o en alguna ciudad, algo así. Yo pensando un poco. Ella puede venir con un álbum de Navidad. ¿Cómo? ¿México en la piel? No, 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 no. Santa Claus is coming to town. ¿Eh? Wow. Santa Claus is coming to town. Como ella vive en una especie de rancho, Santa Claus is coming to my ranch. Sí, mira. Pero a ella le quedan muchos recursos todavía. Ella puede venir con un álbum de duetos. Ojalá. Claro, es que además... Ella todavía le queda el recurso, ¿eh? Sí, yo entiendo que sí. Además de que ella tiene... Los fanáticos de Britney están ahí, ¿eh? Están ahí. Todos los que le apoyaron en el Free Britney tienen que salir a comprar los tickets de los conciertos ahora. Claro. Y además de que ella... Entiendo todavía que le quedan condiciones y que si se reúne con un buen grupo de productores, puede... A favor de ella, a favor de ella, debo decir que ella, a diferencia de otros artistas, está generando contenido en redes sociales. Y eso es importante. Eso es importante. Es cierto. Y se mantiene muy activa en redes sociales, haciendo cosas que algunas no nos gustan, otras sí, pero está generando un contenido interesante a favor de ella. Sí. En este momento ella genera más contenido que precisamente su competidora en aquel momento, Cristina Aguilera. Pero Cristina Aguilera se le va por mucho en su patrimonio. Cristina le dobla. Tiene 160 millones de dólares en patrimonio. Cristina Aguilera. Porque recordemos que Cristina ha sido juez de concursos de talentos. Se mantiene en cierto modo vigente, haciendo musicales. En su último álbum. Y me cuentan que se tira del guacal y cae de codo. ¿Cómo? Sí. Que ella es bien austera con el tema. Ella cuida su imagen, se ve como un artista y todo, pero ella es bien austera. Ella no es una locotrona. Cristina Aguilera, que no es una locotrona agatando, ¿no? No, no. ¿Se asesora con Carlos? Ella se asesora con Carlos, no anda en estos vehículos y todo eso. Ella anda bien, bien, pero ella no está gastando dinero como cosa loca. Porque ella lo que piensa viene de sangre latina. Y lo más seguro los padres le dijeron, mira, esto no es para siempre. Guarda para mayo. Guarda para mayo, que esto no es para siempre. Y es la realidad. Es cierto, pero honestamente, si vemos las carreras y si Britney no hubiera interrumpido de una manera tan drástica y polémica su carrera, yo creo que superaría fácilmente hoy en día a Cristina Aguilera. Mira, hay una de las agrupaciones favoritas, Víctor, de José Luis Ravelo, Aventura. Llevó un concierto y la gran sorpresa de la noche fue la aparición del Conejo Malo de Bad Bunny en este concierto donde ellos tienen una canción juntos. Volví, se llama la canción. Exactamente. Y eso se vino abajo cuando apareció Bad Bunny, que qué bueno que no apareció vestido de luchador y cantó la canción que popularmente ellos han tenido una buena pegada. Sí, resaltar que yo creo que sin lugar a dudas dentro del conteo de este año de los conciertos con más recaudación, hay que mencionar Aventura porque es que fueron noches sold out en Miami, donde estuvieron presentando. Y se rumoraba esto de que Bad Bunny podría estar apareciendo allí porque hace pocos días hicieron un lanzamiento de esos lanzamientos de medianoche que hacen muchos artistas y fue esta canción Volví, que muchos han dicho que es muy vulgar, que esto, pero aquí está Bad Bunny y qué pueden esperar. Bueno, pero que sea el conejo malo, pero una lírica limpia, pero sí han tenido bastante éxito Aventura nuevamente juntos, Romeo Santos, y se anotan este éxito en esas noches sold out. Miren, y yo quería comentarle también, ya que hablamos hace un rato de Scarlett Johansson, la que sí amarró muy bien su segunda participación fue Emma Stone, que ya aseguró que vuelve como Cruella en una secuela con Disney, pero ella había dicho o había coqueteado con su contrato que había que replantear y efectivamente Disney se fue delante y ya pues están anunciando y confirmando de que ella estaría haciendo una segunda parte de Cruella. Pero no sé, no tengo los términos acá, ni la cantidad. Varias cosas. Varias cosas ahí. La película para mí fue excelente, me encantó. Y esa actriz es una de mis actrices favoritas de esta época. Su actuación en Birdman para mí la catapultó como una de las mejores. Pero es de verdad que tremenda esa joven. La admiro mucho. Emma Stone. Sí, aparte de ella también, Amy Adams también es una de mis actrices favoritas, pero en el caso de Disney y en este caso Cruella, que tuvo bastante éxito, que es una precuela, recordemos, de la villana de 101 Dalmatons, donde había que llenar unos zapatos muy grandes, que eran los de Glenn Close, cuando hizo el papel de esta villana en la película con actores reales, en aquel entonces con Disney, pero ahora una película en que incluso donde Disney se metió en una categoría que muchos pensaron que era arriesgada, que es la categoría PG-13, pero la peor. Y además, acuérdate, acuérdate que aparte de llenar los zapatos de Glenn Close, tú estás actuando con una de las mejores actrices británicas, quizás de todos los tiempos, pero de estos últimos 25 años de las mejores actrices, que es Emma Thompson, que está ahí. Uy. Y que eso es las grandes, eso es las grandes ligas en actuación, ¿eh? Grandes ligas de verdad. Esa es la grandes ligas de verdad, o sea, esa es una actriz consagrada. Y tú destacarte delante de un papel tan bueno como hizo Emma Thompson, que lo hizo excelentemente bien, como siempre, como siempre. Invito al público a que vea esta obra maestra llamada Lo que queda del día con Anthony Hopkins y Emma Thompson, una película hermosísima. La actuación de ella fue excelente y tú destacarte ahí al lado de ese monstruo de la actuación es difícil. Sí, también recuerdo el papel que ella hizo en The Name of the Father. En El Nombre del Padre, tremendo, ¿verdad? Que es una actriz. Es una película. Sí. Excelente. Bueno, pero ahí se anuncia ya y Disney, pues, previendo que ocurra lo mismo que le pasó con Scarlett Johansson, ya hablaron de los puntos bien claros de lo que sería una precuela, una segunda parte de Cruella. Por otro lado, el actor, el siempre rebelde Johnny Depp, está acusando a Hollywood. Ah, que es una gran ex esposa. Sí, pero él está hablando de que tanto Hollywood, en concreto la maestra Gordon Mayer, conjuntamente con su ex esposa Amber Heard, le están boicoteando su nueva película. El fotógrafo de Minamata. Esto ha declarado Johnny Depp, echándole más leña al fuego de la ya batalla legal que tienen hace un tiempo, y tras su divorcio, donde en ese bar, que era un ring de lucha libre. Sí, es verdad. Ahí, pues, ahora él estuvo declarando para The Sunday Times, y estuvo declarando de que a los estudios de Hollywood, en concreto Metro, Gordon Mayer, está poniendo trabas e intentando boicotear el estreno de su última película, que es el fotógrafo de Minamata, y con esto, aquí está incluso, tengo aquí en la carta redactada y firmada por Johnny Depp, diciendo y dando efe y testimonio de que esto es así. O sea que ahora, ahora el pleito viene con más personas, porque ahora acusando a la maestra Gordon Mayer de algo como esto. Bueno, déjame decirte algo, Víctor. Y es una, y todavía él está joven y puede todavía encontrar, pero independientemente de los personajes en los cuales él se disfraza, interpreta personajes de la ayer, él no ha encontrado una película que lo catapulte como uno de los mejores actores a Johnny Depp. Es decir, porque tú, tú, tú hablame, por ejemplo, de Edward Cesar, bueno, el tipo está prácticamente disfrazado, tú hablame del capitán Jack Sparrow, el tipo es un personaje, o sea, que tú me estás hablando de que, de Willy Wonka, que qué sé yo, que todo eso, todo eso son personajes personajes que son, diríamos que hasta de ficción, pero ya cuando tú me hablas de actuaciones importantes, como que el hombre, como que no le han dado un papel que él diga, bueno, mata ahí. Me parece que lo que le falta a Johnny Depp precisamente es eso, un papel que lo consagre ya por todos los tiempos, porque de haberlo visto así como flageado, precisamente como tú hablas de esos personajes tan exitosos, como él lo ha hecho, unos tantos, otros no, bueno, en la película Donnie Brasco, que ahí actuó con Al Pacino, pero todavía no hay una obra que tú puedas decir, con esa me quedo de Johnny Depp, aparte de los personajes que él ha hecho, porque él, recuerdemos que él ha sido uno de los actores favoritos de Tim Burton, y las películas de Tim Burton, son películas precisamente, muy características, sí, sí, muy sombrías y con personajes ficticios, sí, además ese, ese tema de que, de Barnabas Colling, y ese, no, eso no, eso no quedó bien, eso no quedó bien. para nada. Bueno, y aparte ya de esto también, para los fanáticos de Star Wars que esperábamos, una, esta serie animada, con la que viene Disney, ya lanzó un tráiler que está disponible, y se trata de Star Wars Visions, y ya lanzaron este, este, este proyecto de Disney, es una antología de serie animada, y participaron seis estudios de animación, para realizar seis estudios de animación japonesa, para hacer esta producción, que se estrenará ahora en este mes de septiembre, y el tráiler que vemos, se ve muy bien, claro, muy inclinado al anime, pero, este, esta producción, esta serie, en Disney Plus, será lanzada el 22 de septiembre, así que los FIA BRU, de Star Wars, pueden ya, accesar, en las diferentes plataformas, para que vean, este tráiler, de Star Wars Visions, bien, por otro lado, otra noticia también interesante, que decía, eh, hace un ratito, de que, eh, Marvel, va a replantear muchas cosas, luego de este, este fracaso, de, Suicide Squad, porque, eh, tan solo la película, de, lo más reciente, de Ryan Reynolds, que ya lo hemos visto, en el, en el personaje de, Deadpool, arrolló en las salas de cine, el pasado fin de semana, y se llevó de encuentro, a Suicide Squad, se trata de la película, Free Guy, que fue, la película más taquillera, de la semana pasada, y aquí voy a citar, precisamente, las cinco películas, más taquilleras, de la semana pasada, pero, con una salvedad, de que Black Widow, está en el número siete, esta semana, ya tiene, eh, varias semanas, de su estreno, eh, cuatro semanas, hasta cuatro semanas, de su estreno, tiene recaudados, a, en el mundo, ciento setenta y ocho millones de dólares, y, ahora, así, el número cinco, está, Suicide Squad, que estaba en el número uno, la semana pasada, y bajó al cinco, con, siete punto cuatro millones de dólares, en recaudación, luego le sigue Respect, es una película, que se estrenó, en este pasado fin de semana, ocho punto ocho millones de dólares, luego le sigue, Jungle Cruise, que es lo más reciente de La Roca, Wayne Johnson, una película que es en base a una atracción de los parques de Disney, pero, no le ha ido tan mal, nueve millones de dólares en recaudación, luego está en el número dos, Don't Breathe, en su segunda parte, con diez punto seis millones de dólares, y en el número uno, lo más reciente, de Ryan Reynolds, o Deadpool, con, no en el personaje de Deadpool, sino una película, en base a, a videojuegos, y esta película recaudó, veintiocho punto tres millones de dólares, en su primer fin de semana, llevándose por mucho, a Suicide Squad, así que, a ver que, que replanteo, le hacen a esta película, y yo creo, todavía creo, que el personaje de Harley Quinn, puede tener mejor suerte, entre, ya tuviste Suicide Squad, esta segunda parte, todavía no la he podido ver, la primera, para mí, quedó de ver, quedó de ver un poco, con la fanaticada, de los cómics, pero en este que sale, Sergio Carlos, en esta entrega, por eso, sí, no quiero ver, porque tengo la curiosidad, de ver las escenas, donde sale, nuestro amigo Sergio Carlos, en esta producción, que le estuvo dando, unas declaraciones, desde hace unos días, excelente, excelente, mira, un breaking news, y es que, premios Emmy, está anunciando, para el 19 de septiembre, que su, su evento, será al aire libre, señores, y que no estarán, todos los nominados, invitados, así que, ahí está, al aire libre, será, una combinación, de los premios Emmy, Navidad para el Pueblo, algo así, algo así, así que, premios, premios Emmy, 19 de septiembre, 2021, serán, al aire libre, señores, y no estarán, todos los nominados, así que, bueno, recorremos que, entonces, sería como, en parte, lo que vimos, en los Oscars, donde utilizaron, la estación del metro, allí en Los Ángeles, bueno, pero entonces, ya sería, entonces, una premiación, totalmente al aire libre, porque, porque lo que vimos, en los Oscars, fue el pre-show, si, esta va a ser, totalmente al aire libre, y estaremos, con un velón prendido, para que no llueva, ese día, excelente, si, claro, si, porque, por favor, tu pronosticar, Ravelo, de aquí al 19 de septiembre, que no va a llover ese día, está difícil, es complicado, yo creo que, no hay, bueno, se puede hacer una proyección, pero, ¿qué tanta confiabilidad tiene? No, confiabilidad en un evento, que es el día entero, prácticamente, no, en otro, tres horas, sí, pero yo digo, la preparación, el montaje, ah, bueno, si vienen con alfombra roja, o alfombra verde, o amarilla, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, bueno, ya para cerrar, aquí veo una noticia, también interesante, es que OnlyFans, una plataforma, que se ha vuelto muy popular, en estos días, se está anunciando, un servicio de streaming gratis, pero de contenido limitado, bueno, ahí está, la realidad OnlyFans, excelente, bueno, Víctor, gracias, mira, una noticia, una noticia importante, ya para irnos, una noticia, de verdad, que me llenó, de mucha alegría, al escucharla, porque nos toca, muy de cerca, José Luis Ravelo, la noticia, de el entretenimiento, y es, que este próximo, viernes, abre sus puertas, luego de cuánto tiempo, la discoteca, Jet Set, con una fiesta, con el Torito, ¿cómo? ya era tiempo, oye, el Jet Set, iba ya, para, ¿cuánto tiempo? año y medio, año y medio, cerrado, el Jet Set, así que abre, este viernes, con una fiesta, con el Torito, el senador, de Bonao, atención, Víctor de Chance, el cual, viene con toda su orquesta, y a presentar, sus éxitos, bachata, merengue, todo lo bueno, que trae el Torito, que es uno de los mejores. Excelente, bueno, pues, éxitos ahí, al Torito, y al Jet Set, en esa reapertura, yo creo que la sala, más emblemática, y creo que, sin lugar a dudas, una de los estándares, o de la bandera, de la bandera más firme, que tiene nuestro merengue, es el Jet Set. Claro que sí, así que gracias, Víctor de Chance, por todas estas informaciones, gracias a todo el público, que ha estado con nosotros, por más de 20 minutos, en esta, ñapa de show business, marketing del entretenimiento, Víctor de Chance, calentando los motores, luego de, una ausencia, y de estar por aquí, por el país, en una gira, que trajo mucha, una gira, que trajo mucha agua, por parte de él, así que, gracias a Víctor. No tan solo eso, no tan solo eso, Rafa y José Luis, y amigos oyentes, sino que, hoy, aquí en Charlotte, hay un aviso, hasta de un coqueteo, como de tornado, y yo me acabo, aquí también, pero si, te van a investigar, te van a investigar en la NASA, si eres tú, que andas con la baña. Mira, gracias a nuestro público, de nuestro live, en YouTube, que nos ha acompañado, durante estos minutos más, y mañana, nos unimos, en otro almuerzo de negocios, a partir de la una. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!